La tiene Lucas Faria, va para el empate, le pega, ¡FARIA! ¡GOL! 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 5 talleres GOL! ¡GOL! El pase contra la izquierda que vino desde el verticio izquierdo para que la tenga Lucas Farias Buscó el cóngulo de tiro, se sacó encima de la marca de Lucas Varegas y le metió un derechazo contra el ángulo superior izquierdo de Cadiz Kevin para empatar la cuestión en un partido tremendo y con talleres jugando con uno menos Lucas del Pum Farías papá, el nombre y apellido del goloce para aquel final del primer tiempo ahora talleres 2, comunicaciones 2, 44 del primer tiempo Lucas del Pum Farías papá, el nombre y apellido del empate